En este momento los pescadores artesanales del Morro, de Puerto Santo, de la comunidad de Puerto Santo, de la comunidad de Río Caribe y otras comunidades, el Eje de Medina, otras comunidades como San Juan de la Rodona, Puerto Viejo, están haciendo presencia en este momento para apoyar la lucha que hoy de manera organizada hemos levantado. Nos encontramos en las instalaciones de la oficina de Sopesca del Morro, haciendo una toma simbólica de las instalaciones, en protesta por el desacuerdo que tenemos en que se nos venda la gasolina a precio internacional. Señores, esta es una medida que va a traer, entre otras cosas, que el costo de la vida aumente. Entonces nosotros queremos que se nos trate como productores de alimentos y no como transportistas. Nosotros pescamos, no cargamos pasajeros. Entonces queremos hacer el llamado a las autoridades, con serpientes a esto, para que sumen voluntades para que sigamos pescando de la mejor manera posible. Voy a dirigir principalmente al presidente de la república. Me voy a dirigir al ministro de pesca. Señor, esta medida que usted está tomando es una medida demasiado drástica, ya que el pescador depende solamente de la mano de Dios. Solamente Dios sabe qué va a traer a él a tierra para darle que comer a sus hijos. Señores, nosotros en este momento no somos transportistas, somos pescadores. Y como usted sabe que en una ley está que el peso subsidiado sale, tanto para agricultores como para pescadores. Presidente.